¡Hola! ¡Hola chicos! Yo voy a hacer hoy de ayudante, Giovanna. O sea, porque yo soy un poco negada para los do-it-yourself, por eso nunca me veis haciendo a mí sola do-it-yourself, ¿vale? Porque Giovanna es como la experta en eso. Experta, nada. Aquí esto es muy fácil. Entonces, Paula hoy va a aprender a hacer la personalización de una silla. ¡Guau! ¡Guau! No, fuera caña. Luego tienes en mi casa y me la tasa a mí en mi silla. No, no, tía. Después de este vídeo, Paula va a estar a hacerlo sola, ¿vale? Para este do-it-yourself solo necesitamos dos cosas. Un objeto inanimado. ¿Inanimado? Inanimado, sí. O sea, no vas a coger a tu perro y lo vas a personalizar. O sea, vamos a ver lo vivo. Exacto. En este caso vamos a coger una silla. ¡Una silla, por ejemplo! Y con esa silla lo que vamos a hacer es decorarla con los famosísimos pelos que uso en todos los vídeos de do-it-yourself. Entonces vais a ver cómo cambiar una silla por menos de 10 euros. ¡Uu! A por ello. ¡Bien! ¡Empezamos! ¡Empezamos! La idea inicial la encontré en Pinterest y es con pintura. Pero para que sea más barato vamos a hacerlo con washi tape. Dibuja tu propio modelo para tener una guía. Elige tres colores que te gusten. Bueno, tres, cuatro o los que quieras. El washi tape está de moda, así que seguramente lo puedas encontrar en cualquier papelería. Lo primero que vamos a hacer es crear el borde de nuestra forma. Para ello podemos ayudarnos del dibujo que hemos hecho previamente. Una vez hecho esto solo queda rellenarlo del color que queramos. No se me da tan mal esto, ¿eh? No, 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 no. Bien, hay Latina 2. Pero no. 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 Intenta que el celo vaya en la misma dirección para que quede lo más uniforme posible. Unos últimos retoques y listo. Bueno chicos, ya hemos acabado la silla. He trabajado un montón. Sí, se nota que Paula ha ayudado mucho, la verdad. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Te lo vas a hacer en tu casa? Sí. Lo que pasa es que en mi silla no... Me tengo que comprar una nueva para hacerla. De hecho, voy a cambiar mi cuarto. A lo mejor lo grabo y no haré mi futura nueva silla. Queda muy bien, es original y como siempre personalizable y barato. Chicos, es que ¿qué más queréis? Por cierto, hemos llegado a los 30 versos. Ya no. Estamos súper contentas y súper contentas que estéis contentos con el resultado, que muchos no lo ponéis y nada. Que seguiremos trabajando en los vídeos como hasta ahora, un vídeo por semana, eso sí, porque no podemos hacer dos de momento. De momento, eh. Ojalá, ojalá nos lleves el tiempo para hacer dos vídeos porque mola un montón, pero de momento no. Pero bueno, muchas gracias por ser 30.000 ya, estamos súper contentas. Nosotros haremos un especial cuando tengamos, digamos, a los 50.000. Claro, el especial tiene que ser muy especial. Entonces, pues a los 50.000 va a ser como algo muy currado. Bueno, y a los 100 millones nos quedamos. Bueno, a los 100 millones, tío, cuando tengamos 30 millones, vais a flipar. Te digo que vamos a ver. Sí, yo creo que el año que viene llegaremos a 30 millones. Es como es tan fácil. Sí. Así que suscribiros. Nos vemos al próximo amigos, chicos. Adiós. Chao. Mua. Adiós por supuesto. Ya. Joder, qué besos, tío. Ya la loca. Joana. Joana. Hola. 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 Hola, estoy sin puta. Hola. Hola.